SIN RELAGUIDO Él me entrenó cuando yo estuve el campeón del MUTO con Osorio Martinez, él corría conmigo en la concentración... En el 84. ¿De cuál, assim, puto? Sí. ¿Cómo entrenábamos? ¿En la lluvia? En la lluvia. Cayendo de hielo. Me vengo a los árboles. Yo siempre le dije al zurdo. Porque siempre que yo peleaba, como noqueaba rápido, me decía, no, 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 dice, para la otra pelea, te voy a echar por el campeonato. Y noqueaba. Y luego, puh, noqueaba otra vez. No, no, para la otra pelea. Así me peleía, para la otra pelea, para la otra pelea, para la otra pelea. ¿Cuándo me hizo, bro? Cuando me robé mi vieja, bueno, cuando nos robamos. Nos fuimos a Madatlán. Y recuerdo que, ese mismo día, me cayó la policía, me vio todo. Pero yo pensaba que era porque me había robado mi vieja, no. Lo que pasa es que, era para darme la noticia de que iba a pelear por el campeonato del mundo. O sea, que te cuidaban mucho al principio. ¿A qué? Ay, güey. Pero con Juan Antonio, me llevaba a pelear a los ranchos. Peleaba con mujeres, con hombres. ¿Con mujeres? Con maricones, con todos. ¿A ti qué le llevo? ¿Con quién fue la primera persona con la que boxeaste? Con la Pili, hermana de Juan Antonio. ¿Con la Pili? Sí. Era bravo ese chaparra, ¿no? Me pegaba una friega así. No. 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 No.